Entonces, don Necta, necesito, cuéntame cómo está la podio. Dice que ahorita, como no tenía dinero para comprarle mi cuaderno a las niñas, tuve que ir a prestar. Entonces me prestó dinero un señor allí. De lo que tengo, que me acaba de dar ahorita, pues yo debo 200 cristales. Entonces, con eso, he estado comprando alguna verdurita y le compré a las niñas también allí, a las niñas, los cuadernos. He comprado, ayer les compré cuadernos, unos dos cuadernos cada una. Y parece que todavía les falta otro. Y la semana pasada les compré otro. Y siempre necesitan que hay unos dos cristales para comer algo allí, o comprar unas bolsas de agua. Yo les he estado dando también y les da a ella también. Entonces, cuando yo no les doy, les da a ella. Y así es como estamos ahí, que me quedé sin Cristo, ¿verdad? Sí, pues mire, pues nosotros tenemos ahí un saldo que todavía tenemos ahí, que fue lo que ajustamos cuando usted se iba a ir a curar. Ajá. Y como ya no se gastó, pues se empezó a gastar así por viajes y por salidas que usted ha tenido. Pero si gusta ahí, yo se lo puedo dar, no hay ninguna pena, porque para eso... Tengo que ir a Guatemala, porque me dijeron también que a los tres meses tenía que ir a examen, a donde me operaron. Ya no voy a otra consulta en otro lado, sino que acabar donde me operaron con el doctor S. Tengo que ir a hablar para que me examine bien, bien, otra vez cómo es que estoy. Porque me dijo una doctora, no vaya a ser, me dijo que se vaya a estar pudriendo por dentro, me dijo, y usted no pasa ningún examen, y ahorita voy sobre dos, sobre cuatro meses ya. ¿Pero se siente malo? No, solo un aire que siento yo que me molesta, que se me traba por rato. Pero aquí en el estómago no siente dolor por dentro, ¿vale? Bien, eso siempre duele, poco, pero duele. Tal vez, conforme va cerrando, pero sí es bueno un examen, ir a un examen. ¿Usted cuándo piensa usted ir a LICS? Pues yo pienso ir esta semana que viene. Y dentro de cuatro meses ya me tocaría la otra consulta. Porque me dejaron cuatro meses para la otra consulta en la tarjeta que tengo. Ahora, me estaba diciendo otro señor, vaya a ver si se lo pueden hacer allí en, allí en Tikizate, me dijo, o vuelve usted hasta Guatemala, me dijo. Entonces, he pensado ir a Tikizate, tal vez me pasan allí con el aparato, y si no voy a tener que ir hasta Guatemala. Porque ya tengo, creo que tengo como cuatro meses, y no ha habido ningún otro examen que me ha ido a LICS. Bueno, si gusta, denme chance, voy a ir a traer el carro en mi cuaderno. Vamos a ver cuánto ahí tenemos de saldo. Y, pues claro, con mucho gusto, si para eso yo le he dicho a usted, con toda confianza, para eso es el dinero. Así es. Ahí también voy a ir a traer. Vaya. Sí, niñas. ¿Qué? Hoy sí. ¿Se pate? Hoy no van a dormir la noche de contentos. Olga, anda a traer el agua. Miren, pues. ¿Van a dormir? ¿Qué día va a ser? Anda, dormiste, pues. Y ni saben, ni saben, Rosita y Jenny, que les vino un regalo de una tele. Y sin luz van a estar viendo la tele. Sí, miren. Pues, ¿qué le quieren decir a la persona que les mandó la tele y para qué? Pues, muchas gracias que me mandaron la tele. Le agradezco muchísimo. Ya, ya no se hacía falta la tele ya. Pero ahorita hay que tener un poquito de paciencia para que vengan a instalar la luz, ¿va? Para que ya puedan conectarla. Sí. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice Jenny? Estoy muy emocionada, ¿verdad? Para la tele. Muchas gracias a la persona que nos envió la tele. Le agradezco mucho. Le mandan un saludo a su familia y a su esposo. Muchas gracias. Así que saluditos, hermana Irma, Ávila y a su querido esposo. Pues, ellos siempre están muy al pendiente de ustedes. Y dicen, Mari, yo quiero que la niña se diviertan un rato. Porque uno sin su tele, pues, no hay nada que ver y se aburre uno. Bueno, cambio, cambio con su tele, pues. Tranquilito, ¿va? Sí. Pero primero las pone a hacer oficio, doña Rosa. Ay, estoy ahí que lavan su ropa y que arreglen ahí todo. Pero entonces estos días se han puesto muy, muy huevones. Así que vieran que casi a las seis se levantan. Siguen cayendo, miren. Ya no les da mucho tiempo hacer oficio. Ya me dejan solo a mí aquí. Ya me pongo ese oficio aquí de barrer, de la bartrase. Ahora. Un guayito ahí. Mira, se ha rotado acá. Qué bueno, Necto. Bueno. Quiero comentarles que ustedes se acuerdan que acá tenemos un saldo de 842. Entonces, no sé cuánto. Si quiere todo o quiere una parte. Porque... Unos 400, digo yo. ¿400? Bueno. Para que me ajuste para el pasaje, porque... Está bueno. Que se haya raspado. Pero ahí voy, porque si no se termina el dinero, no hay más. Ya lo último, Necta. Ya lo último, Necta. Sí, ya está. Imagínense qué grasa ellos todavía van. Ese dinero les sirvió para... Para sus viajes. Sí. Sus medicamentos. Entonces, van a quedar de saldo... 442 Tepsales... S sometimes for 40 to theеру of Valencia. 442 Tepsales. 442 Tepsales. nadzieję cómo es ese... Agocales 20, cobran más. Sí, y de aquí a la nueva, 60. 60? A la capital. A la capital. 60, directo. Sí, ir y vuelta son 120. Más la comida, más el taxi que paga uno para llegar rápido. Aquí está. Más. Bueno, esta es la ayuda que me mandó. Quiero saludar a estas lindas personas. Espero que vayan a ver este video. A mí se me olvida, pero en este cuaderno no se olvida nada. Todo queda aquí guardado. Y quiero saludar ahí. Saludemos todos ahí. A A.B. Madrid. Saluditos. Saluditos, hermano. Odilia Guevara. Saludos, hermana Odilia. Ana Dono. Saluditos. Saluditos. María Núñez. Saludos, Ana María. Antonio y Reina. Saludos. Sini Bali, California. Saludos. A la familia Sebastián. Gilberto Gamboa López. Saludos. Saludos a la capital. Hasta Villanueva. ¿Te acuerdas, Mari? Sí. Yo me admiro, Mari. Dice, ¿qué tomas, Mari? Me escondía el mío. ¿Mir? Dije yo, Gilberto Gamboa López. Hasta la capital. Dice, mi cab... No es la capital, pero Villanueva. ¿Mir? ¿Qué tomas, Mari? ¿Qué pasa que me están quitando toda mi juventud? B. Así es. Sí, los dos están iguales de... Este es más grande que él. Él es más grande que yo. Me robó, bien. Ese es otro tema. Bueno, saludos también a María Herrera y familia. Saluditos. Saluditos. Alan. Saludos, Alan. Vilma Tobar. Saludos. Saludos, Ana Vilma. Muchas gracias. Guadalupe Meza. Saludos. Saludos. Sara Noemí, esposo. Saludos. Miren ustedes qué. Entre ellos fue que se llegó a reunir la cantidad de 11,642. ¿Estaba honesta en ese tiempo, Mari, o ya se había ido? Sí, estaba todavía. Estaba todavía, ¿no? Ah, sí, sí, porque usted dijo... Cuando no me acuerdo qué... Ah, lo del piso. Y usted dijo... Yo le dije a él, ¿va? En ese entonces, don Mecta, ¿qué piensa? Si de ese dinero echamos el piso... O el techo, creo que fue, ¿verdad? Sí, en la... El techo, pues. O mejor lo guardamos. Y él me dijo, no, Pablo, mejor guardémoslo porque algún día me va a servir para gastos de... De mis vueltas que tenga, pues. Y miren, cabal, ahí se ha ido poco a poco gastando y pues ahorita ya solo quedaron 442, pero por lo menos aquí hay para otra... ¿Otra cita que usted tenga? Para otra cita. Ajá. Y esa cita ya está para... Para tantos motores meses. Ah, vale. Ajá. Por eso le digo, cualquier cosa, con confianza, díganme, Pablo, yo necesito. Y pues eso es como hicimos ahorita, ¿verdad? Está bien. Porque yo no le voy a decir que no, porque el dinero para eso es. Sí, también lo hicieras de médica, lo hice. Así que, ¿cómo estamos, Mari? Nos vamos a estar despidiendo. Fue un gusto, Unecto, haber estado acá. Ajá. Y espero ahí que pronto venga la luz y me avisa. Sí. Para que así vamos a venir a hacerle la entrega allá de la casita a Olga. A Olga, digo yo, a Marisela. De hecho, algunas personas me preguntan, ¿qué pasó con Marisela? Ya no la volvimos a ver. Bueno, pues tal vez la llevó el gavilán o el que pasaría. La vino a levantar. Ahí está. Así que, yo imagino que no haya las horas de pasarse a vivir también, porque ya está lloviendo. Pero no hay luz. Entonces, yo pienso que en cuanto la luz venga, vamos a hacer una celebracióncita y pues que ella se pase a su casa nueva. Así que, feliz tarde, amigos. Saluditos a todos. Y ya les digo, si alguien ahí quiere seguir apoyando a esta familia, llamen ahí al 32, 24, 41, 23. Y pues ya una vez que Unecta esté alentadito, pues le vamos a decir, bueno, Unecta, como dice la Biblia, va a yvenecer. Hasta aquí nos añadió Jehová. Vamos. Para nunca volver. Ah, bien. Cuando nos muere, bien. Así que cuídense. Va, pues, hermano. Pase buen día, japanela. Echarle ganas al estudio, pues. Doña Rosa. Espero ahí se sienta mejorcita ahí. Y muchas gracias a las demás personas, o a todas las personas que nos han ayudado. Que Dios les bendiga, los cuide. Y que en otra vez, pues, los vamos a seguir mirando primeramente a Dios. Así es. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.